Perdón, segundo vez. 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 En el cielo si aún no puedo que sabor Que sin querer estar con el rengo Que es posible aprender un duelo en la iglesia Que es el sufrir, más al final Aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay algo Aplausos 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 Si volviera a nacer Si empezara de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino quien nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós, pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad y otra vida Pero la misma mirada es linda A veces te bajaría Otro acento mío que quiero comer Ojillos de agua, María Aplausos ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro las palabras exactas ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me ha ganado un poquito a poco? ¿Cómo llegar te fue casualidad? ¿Cómo hablar? Como un pato de fuego que se muere en tus manos Como un trozo de hielo desecho en los lados Un alumno de 4B toca el saxo molt bé Doneu-li un fort aplaudiment a la Lucía ¡Gracias! 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 A la clase de 4B hi ha molts de músics Un d'ells es en Marc que toca el violoncel ¡Gracias! 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 Gracias.